muy buenas andres bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver si es verdad lo que se decía por parte de kitka games ya sabéis que yo por las tardes estoy muy liado con stumble guys incluso tenemos un clan que se llama pkm por lo de paco mola y bueno se decía que el día 1 de abril y va a estar gratuito el juego en steam el juego para pc hoy es el día en el que a las 12 del mediodía justo dentro de media hora entra el nuevo pase de batalla en vigor 12 del mediodía nuevo pase de batalla y vamos a comprobar si ya 1 de abril fecha 1 de abril que estamos aquí en españa ya podemos descargar o todavía no el juego de steam vamos a abrir steam que lo tengo por aquí vale aquí tengo el juego de stumble guys y bueno si me voy aquí ya vemos una cosa mala que es que seguimos en la versión del juego 0.33 os voy a poner la pantalla que si no la pongo malamente bueno aquí tengo el juego veis que tenemos el juego me voy aquí a versión y tenemos la versión del juego 033 que lo pone justo aquí arriba donde estoy señalando vale o sea que ya una cosa mala ya que de momento 1 de abril ayer salió la actualización 0.37 con el nuevo mapa y la nueva tienda que es lo único que han cambiado pero bueno en steam todavía no la tenemos mala cosa porque somos gente que somos la única gente que ha pagado por el juego y bueno de momento esto no lo tenemos vale el pase de batalla como os digo aquí lo tenéis el stumble pass pone 0 días 0 horas es porque dentro de nada media hora se actualiza vamos a ver si aprovechan esa actualización del pase que eso es una actualización no es una actualización del juego es una actualización de no es una actualización física del juego o sea no te llega una actualización vía steam es una actualización al vuelo vamos que cambia directamente el código del servidor donde está aloja el juego para agregarte el nuevo pase de batalla vale vamos a ver si con eso nos llega la nueva actualización y con ello nos llega pues la versión gratuita de steam porque si nos vamos a este lo tengo por aquí aquí veis que tengo el juego está en belgais si bajamos un poquito veis que el juego todavía cuesta 7,99 aquí lo podéis ver vamos a hacer un poco de zoom vale espérate que no se me vaya el ratón ahí está ratón no te vayas ahí te hacemos un poco de zoom y mirarlo ahí está 7,99 euros que cuesta todavía a 12 del mediodía 11 y 31 del mediodía viernes hoy día viernes 1 de abril de 2022 el día que tenía que entrar este juego gratuito para steam bueno de momento todavía es de pago vale tenemos cosas buenas y cosas malas vale porque yo aconsejo a la gente que quiera pasarse a steam vale que quiera el juego de steam sabéis que el juego de steam no se puede sincronizar con el de android o sea tendrías que tener una cuenta nueva si soy gente que tenéis dos mil tres mil cuatro mil coronas lógicamente no te vas a hacer una cuenta nueva para jugar desde steam ya que la cuenta no se puede vincular lo teníamos muy fácil ya que simplemente con facebook nos permitirían vincularlo no es sólo dependiente del google play pero bueno podrían hacer algo para vincular cuentas y que la gente se enganchará más al juego pero de momento no se puede porque digo que hay cosas buenas y cosas malas en esto de que todavía no esté gratuito el juego pues bueno porque todavía estás a tiempo de comprarlo sí 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 de comprarlo pero como lo voy a comprar si mañana por ejemplo esta tarde me lo ponen gratis pues sí te aconsejo que si vas a jugar desde pc te lo compres ahora que vale 7,99 euros ya que al comprarte el juego de pago te aseguras de que todos los pases de batalla futuros que sean gratuitos o sea que simplemente es como si compraras el pase de batalla si tú te compras el juego mañana gratuito por ejemplo mañana supuestamente y hablo entre comillas ya estará gratuito tendrás el juego gratuito pero con el pase de batalla básico el pase de batalla lo tendrías que pagar que son 1400 gemas con lo que necesitas 7,99 euros para comprarte un pase de batalla vale de esta manera compras el juego 7,99 euros y lo tienes para siempre el pase de batalla pagado o sea que sale a cuenta vale esperemos que salga pronto la nueva actualización no entiendo cómo sacan la actualización para ios no entiendo cómo sacan la actualización para android y dejan a la gente de steam tirada espero que dentro de media horita cuando se actualice el pase de batalla pues tengamos la actualización vale y bueno pues simplemente esto que veáis que seguimos en la 033 que veáis que bueno de momento tengo esperanza que cuando actualicen el pase de batalla dentro de exactamente 26 minutos cuando veáis el vídeo seguramente ya esté actualizado el pase de batalla y bueno pues esperemos a ver yo creo que voy a hacer un corte voy a esperar a las 12 y empalmaré a ver si con el nuevo pase llega la actualización o tenemos que seguir esperando os recuerdo que si nos hacen esperar actualizando el nuevo pase pero no actualizando el juego o sea la versión del juego no podemos jugar con nuestros amigos que estén en la 0.37 o sea toda la gente de android y ios no podemos jugar con ellos no podemos entrar en sus salas porque porque hay un nuevo mapa y nosotros no tenemos ese nuevo mapa entonces el matchmaking o sea la sincronización entre multi dispositivos nos deja eliminados a los de steam y eso es un poco rollo vale así que yo de momento ahora me espero vamos a esperar a las 12 que faltan 26 minutos que se actualice el pase y a ver si con la actualización del pase pues me voy aquí a descargas y me aparece la descarga como veis aquí ya he descargado por ejemplo falgais que me ha venido una actualización y ton clans y rainbow 6 6 también me ha venido una actualización pero como veis yo busco aquí no hay actualización de esta manera y vale de momento no hay así que venga cierro por aquí cierro por aquí el juego y bueno pues nada pues que esperemos que dentro de media horita se actualice el juego y ahora vuelva a empalmar aquí vamos a empalmar el vídeo y os pueda decir pues sí señor tenemos la actualización ya activa y si no si no se actualiza en el pase pues os diré mirar pases actualizado pero seguimos sin recibir la actualización a la 0 37 que significará esto que estamos aislados sólo vamos a poder jugar con la gente de steam o con la gente de android o yo es que tengan la versión antigua del juego que no hayan actualizado el juego vale y bueno pues nada vamos a esperar ese ratito y no ahora nos vemos a nos vemos bueno pues son las 12 y 43 del mediodía y vamos a proceder a abrir steam lo he cerrado por completo para ver si recibimos actualización de stumble guys a la versión 0 37 y si ya por fin está de manera gratuita así que me voy aquí a la barra de la barra de tareas abro steam como veis está abriendo desde cero vamos a ver si se abre vamos de nuevo a steam ahí se está conectando la cuenta se está abriendo aquí tenemos steam aquí tenemos el anuncio típico no vamos a biblioteca aquí tenemos stumble no vamos a descargas no hay ninguna descarga en cola no vamos a la página de inicio vamos a abrir stumble como tengo la actualización automática quizás se haya actualizado aunque lo dudo ya que lo tengo lo había cerrado por completo vale pase de batalla ya nuevo aquí lo tenemos totalmente gratuito está activo como nos habían prometido vamos a ver lo que trae skins skin 100 gemas 25 100 y vamos a ver el emote final el puño vale volvemos a repetir puño y bueno más de lo de siempre vale vámonos aquí vamos a la versión y seguimos en la 0 33 así que si tienes steam y quieres unirte a la sala de algún streamer por ejemplo a las salas que yo haga pues si lo hago desde steam solo va a poder jugar la gente que tenga 0.33 así que aún teniendo el juego comprado me voy a tener que esperar a que llegue la actualización vale ha llegado el pase de batalla pero la actualización no ha llegado lo podemos ver aquí en la tienda que como veis no está la ruleta y bueno hasta que no llegue la 0 37 esperemos que no tarden tanto como la otra vez que tardaron 10 días y no entiendo cómo sacan la actualización para android no entiendo cómo sacan la actualización para ios y nos dejan a los de steam colgados vamos a ver si el juego en la tienda está ya por fin gratis o sigue estando de pago como os he enseñado antes vale lo veis ahí está sigue estando de pago vale tener en cuenta que son ya estamos bien metidos en el día 1 de abril concretamente en españa son las 12 y 45 tened en cuenta que en tailandia por ahí donde son esta gente de kirka games creo pues serán las las 5 de la mañana más o menos y bueno pues no no se ve no se ve que haya no se ve que haya vamos que hoy por lo menos se vaya a poner gratis ya veremos mañana si está gratis de momento día 1 de abril que se prometía el juego gratis de momento no está gratis aquí lo podéis ver el juego está por 7,99 ahí lo tenéis pero a ver si me deja hacer zoom el juego está por 7,99 ahí lo veis de momento nada de gratis vale voy a publicar este vídeo hoy mismo en cuanto lo cierre lo monto lo publico para que la gente lo vea que a una de la tarde una menos cuarto de la tarde de hoy viernes día 1 de abril el juego ya tiene el nuevo pase de batalla y lo tenéis pero seguimos en la actualización seguimos en la versión perdón 0.30 y teres esperando la actualización a la 0.37 con la nueva tienda con la nueva ruleta con la posibilidad de conseguir gemas y conseguir monedas gratis así como skin gratis cosa que ahora de momento no podemos igual que ahora de momento no podemos jugar con nuestros amigos de android y ios ya que si ellos tienen la versión 0.37 la versión 0.33 no te va a emparejar con ellos solo te va a emparejar con el que tenga la versión 0.33 que no haya actualizado el juego o con los propios de steam que estamos a la espera una vez más de que nos actualicen el juego y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy una vez más defraudado por esta gente de kitka games que tienen tienen oro en las manos tienen un juego que es oro tienen un juego que tiene una comunidad detrás que es la re hostia ya la quisieran otros juegos esa comunidad y en lugar de hacerlo bien de lanzar la actualización para todo el mundo a la vez más que nada la gente que ha pagado por el juego coño gente que ha desembolsado dinero por tener el juego en pc tenerlo a la vez que lo tienen los demás que lo tienen gratuito y aceptar o sea escuchar las peticiones que le llegan como lo de poder quiquear a usuarios que vienen a molestar al juego como lo de poder elegir las pantallas que tú quieres en una sala personalizada y tantas otras cosas que no están haciendo vale las actualizaciones si ahora hay más pero se limitan a meter un nuevo mapa y en este caso la 037 han cambiado la tienda metiendo pues bueno venta de monedas y bueno cosas tan absurdas como por ejemplo 3800 moneditas por 50 euros vale esto es ya más caro que fornite y bueno ahí lo dejo vale vamos a esperar cuando llegue la otra situación para este y os tendré informados aquí puntualmente en android 6.com así que nada me despido todos vosotros y bueno nos vemos en el siguiente vídeo amigos espero que os haya gustado si es a dirijar un buen like dejar vuestro comentario y acordar de suscribiros al canal y lo dicho que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego amigos